Hola, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Sí. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí hoy y acompañarnos a hablar sobre este conflicto en esta de la red un poco así, un poco extraño, ¿no? La que a muchos nos apeteciría estar en casa, vamos la manta, pero bueno, a la gente a la que le gustan estos temas, ¿no? La historia o la actualidad internacional, pues siempre es un buen momento para hablar de estos temas. Como sabéis, el tema que hoy vamos a tocar está en Oriente Próximo, concretamente Israel y Palestina, que como sabemos todos aquí, en la actualidad están en guerra, aunque tristemente hay muchas guerras activas en la actualidad, como puede ser el caso de Zulán, de Siria, de Ucrania o de Yemen, por nombrar unas cuantas. El caso es que según aquellos que saben de guerra, esta actividad es una de las más contaminantes de todas las actividades humanas y también, por supuesto, pues la más mortífera. Esta genera pobreza, violencia, traumas, odio, sentimiento de revancha, en fin, y sufrimiento a los más vulnerables. Por eso, después de lo acaecido, como todos sabemos, después del día 7 de octubre, tras los ataques de Hamás, en el personal de música, en territorio limítrofe con Palestina e Israel, y también a los ataques a los llamados kibbutz, que mataron más de 1.200 personas, junto a ello, pues a la respuesta, en tanto desproporcionada o asimétrica, podríamos decir, por parte de Israel, respecto de la población palestina, pues será entonces cuando nace la Plataforma Viena por la Paz, que será quien organice este acto. Así, pues, podríamos decir que con el objetivo, esta plataforma de concienciar a la población de Villena de las virtudes de la paz y de las negociaciones y las soluciones negociadas, junto con las consecuencias que tiene la guerra, no tanto para el planeta como para la humanidad. Y también, pues, señalar, pues, aquellos que promueven las guerras, como pueden ser, pues, desde individuos, ¿no?, a países, a organizaciones, o, pues, a empresas del propio centro armamentístico, ¿no? Entonces, se puede plantear por qué el interés por parte de la comunidad internacional y de la misma Plataforma sobre dicho conflicto de forma particular, ¿no?, pues, podríamos nombrar no solo por su historia, como nos va a comentar Fernando, sino por la gran cantidad de muertes y sufrimiento que está dando lugar. Podríamos nombrar, por ejemplo, que en los dos últimos meses de guerra llevamos ya más de 28.000 muertos por parte de Gaza y más de 1.300 personas, ¿no?, por parte de Israel. Un tanto desequilibrado, pero es una de todos los sufrimientos. Encontramos, pues, también más de 25.000 niños huérfanos, encontramos también más de 1.000 niños apuntados sin anestesia, sin anestesia, y, pues, también en parte un bloqueo humanitario y económico por parte de Israel a Gaza, al que también se está sumando estos últimos días a Egipto. Por tanto, encontramos que, como en cualquier guerra también, resumado a este bloqueo, encontramos que hay frío, hay hambre y hay sufrimiento, junto también a falta de medicamentos. Por tanto, pues, podríamos decir que, para hablar de este conflicto, de sus orígenes, de sus causas, y que ha llevado a la región, a día de hoy, a la situación en la que se encuentra, tenemos con nosotros a Fernando Ríos. Muchas gracias, Fernando, por tu disposición a hablar sobre este conflicto. Fernando es licenciado de Historia y Teografía, si no me equivoco, ejerce de profesor de secundaria en Yecla. Es miembro también de la Asociación de Amigos de la Historia y de los Museos de Villena, y además, pues, es alguien que está muy comprometido con distintas causas y movimientos sociales. Seguro que me olvido de algo, pero creo que estos datos, pues, dan una idea, no, del conocimiento que Fernando puede tener sobre este tema y muchos otros. Dicho esto, pues, cuando quiera, pues, empezar Fernando. Bueno, pues, gracias por vuestra asistencia, porque separamos ocho dólares, pues, la verdad que se ha multiplicado, igualmente me interesa. Pues, bueno, lo decía lo de la discusión que me hicieron en la que en Copita, para publicitar el asunto, y aquí lo pone, ahí bajo el, lo pone, aproximación a una de las claves. Yo no tengo la brecha más larga, que por asomo, pero, bueno, os quiero, la idea mía es dar unas claves del conflicto de Cuba y de su pasado histórico, pero a veces muy histórico, para crear bloques es muy histórico. No voy a explicar el porqué. Son claves, o sea, estos son absolutamente discutibles, relatibles, o sospechísimos, ¿vale? No intentaré entenderme mucho, porque es un lugar de debate. Dentro del conflicto, para que nos sitúemos, pues, estamos bastante lejos. Nosotros, España, estamos en el mismo mar. Aquí, aquí no necesito la real, este es el mío. Este es el territorio en discordia. Este. ¿Vale? Que, bueno, Israel y Palestina, aunque ahora los matiraremos, porque, bueno, cada vez más Israel y Palestina en minúscula. Pero este es el territorio, este es el territorio. Que, bueno, pues, la magia de la cuestión actual es, pues, aquí tenemos a nuestra historia como España, que nace aquí, aquí nace Jesús. Y aquí tuvo la Paragán, que ahora lo comentaremos. O sea, que un territorio, que en teoría, la mayoría, es muy inhóspito, de desierto, poco visitable, pero ahí se ha creado todo lo que luego era eso. Fuera de ahí. Como veis, un territorio muy pequeñito comparado con Egipto, pues, sinceramente, ¿no? Comparado con Libia, Libia no, perdón, pero, bueno, se llama el Saudí o Irán o Irán, vamos, es una cosa, o sea, ahí tenemos... Y dentro de eso, no sé si lo veis ahí, ¿lo veis? Sí. Es el mediquedad, lo tapa, eso es Gaza. Ahí está muriendo gente todos los días, de los dos bandos, más de los bandos que otro, ¿eh? Es esta historia, esa franja, esa rara y de mos. Pues, este es el territorio donde vamos a entrar. Y lo voy a explicar en tres bases, en tres bloques, ¿vale? Primero sería definir lo que es el pueblo obrero. Segundo, bueno, yo lo llamo así, instituciones paradójicas, que os suena lo de sionismo, ahora explicar un poco más, y o holocaustos a la largo, ¿vale? Y luego interesa a géneros a fuera de Israel y de Gaza, fuera, hay otra cultura, y muy lejos, Estados Unidos, que tienen interés en ese sitio, entonces, por replicar, siempre, como digo, aproximación, ¿vale? No, yo soy la verdad absoluta, en esto ni ni una cosa. Entonces, otra bloca, vamos a pasar por el primero. El concepto, el concepto. Vamos a pasar. Vamos a pasar. En el Génesis, la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 12, versículo 2, dice así lo siguiente. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendecite, y engrandeceré tu nombre, y será su bendición. Esto, o sea, Abraham, Abraham, decimos el tipo de... Pues es, este señor, voy a llamar para que os situemos, este señor nació en lo que luego, mucho tiempo será, Irak, nació de Ur. Y aquí se le aparece Dios, y le dice que tiene que irse. Porque tiene que irse, ¿vale? Y entonces, ¿a dónde? Pues se va a un señor, que luego se lleva el caballo a la tierra prometida, y quiere ir, entonces, ver, como creen mucho Dios, y va a ser representado Dios, se le parece Dios, pero claro, no va a dudar. Y, bueno, es decir, este señor, entre comillas, es forario, algo, no, es netamente humano. Los seres humanos nos llaman un sitio por accidente, ¿eh? Eso somos españoles, o franceses, o turcos, eso es muy divertido. En esa cuestión, es importante matizar esta idea, ¿no? Él es el patriarca, el padre de un pueblo que Dios le elige a él para ser padre de un pueblo enorme. ¿Vale? Evidentemente, este señor vivía con su ganadería pequeñita del pastoreo, Irak, que es como el palestino, o eso, o sea, es una zona de desierto donde tienen pastos, no hay muchos, y tiene aquí, pues tiene un grupillo pequeñito, y ahí se le aparece, a Abraham. ¿Vale? Luego aparece en la Biblia, aparece Abraham, lo digo para que no subijamos. Primera cuestión, es algo del concepto. Evidentemente, aquí se dice el concepto de la Biblia, hay que leer la Biblia, y con mucha cautela, porque lo que no hay, un rato, rato arqueológico, histórico, que encuentre que ha existido Abraham. Pero bueno, es para empezar por un sitio. Hoy tiene que escucho, lo que viene a la parte final, que está ahí aquí, que está ya, hablando ya, ya preparado. Abraham estaba casado con Sara. Su esposa era Sara. Y Abraham era muy mayor. Cuando recibió la Biblia de Dios, eran los dos muy mayores, y no tenían hijos. Cuando Dios le dice que se prepare para irse, a saber dónde, luego sería la tierra prometida, luego ir, Israel, pues le dice, ¿y qué va a ser padre? Y dice, pues un padre, cuando me divino a mí, un padre y mi esposa, pues no va a ser. Entonces, antes de Sara, de Inutiva, Agar, la esclava de Sara y de Abraham, pues le dice a Agar, que conozca carnalmente a Agar, y que seguro que es a partir de Agar, cuando te dará. Y efectivamente, Abraham se acuesta con Agar, y nacerá Ismael. Ismael. El que va a ser ya la descendencia del pueblo este, un pueblo de mucha gente, porque lo dice Dios, y le va a bendecir todo el momento, ese pueblo va a estar bendecido por Dios, porque el Dios elige a su pueblo. ¿Está bueno? Bien, estupendo, fantástico, ¿no? Una garantía. El problema está, que a poco tiempo, Agar, se parece joven, Ferti, se parece una, y ve a Sara, su dueña, con malos modos, porque claro, porque ella la que llama, y Sara, entonces a ella misma tira un teceano rosa, extraña, y finalmente se acaba el asunto, cuando, eso está en la Biblia, en Génesis, ¿eh? Cuando Abraham, en decirle, que la se consaga, y expulsa a Agar y a su hijo, los expulsa, del sitio este. Entonces, ¡oh! Ya lo volvíamos, porque se supone que un pueblo, pero el pueblo ya no está, entonces, y se borre, y daño, y vuelve a pasar a Dios, y dice que no se preocupe, que soy yo, evidentemente, entonces, que lo ahora, ahora, que la cuente con su esposa, que no importa la edad, y se va a quedar embarazada, y va a tener a Isaac, el manastro de Ismael, Ismael ha desaparecido de la Biblia, luego aparecerá en el Corán, ¿vale? Pues yo subo ahí, Isaac, bueno, a partir de Isaac, pues luego lo viene, la parte de esta, los jornalales, el sacerío de Isaac, ¿no? ahí, pues ya arrancha de casa, y dice, ah, sí, Isaac va a ser, y a partir de lo que Dios ha dicho, yo ve a ser el padre, una muchedumbre impresionante, enorme, que es bien, ¿no? Y después aparecer Dios, le dice, que tiene que sacrificar, ahora, su hijo, al único, en duda o nada, porque se hizo, dice Dios, entonces, famoso sacrificio de Isaac, cuando lo llevaba en una vuelta, y entonces, pues, lo sabéis, ¿no? Cuando lo va a sacrificar, pues, un ajedrez de Dios, le para la mano, y dice, hombre, no, no, al menos tanto, con un cordero, lo debo allá, un cordero de Dios, pues era el pichón de Jesús, pues era, fórticamente, total, que al final, eso es la prueba de que, efectivamente, la verdad, que ven Dios, y evidentemente, es así, de Isaac, ¿eh? vendrá, el pueblo judío, ¿vale? Y con el tiempo, del pueblo judío, viene el pueblo cristiano, ¿vale? ¿Qué ha pasado con Ismael? Ismael ha sido impulsado del poblado, ¿no? Y aparece, con su, con su, con su padre, Aga, aparece en Arabia Saudí, de todo tiempo, un ángel de Dios, va a cuidar de que Ismael y Aga, no mueran, y de ahí vendrá el Islam, ¿vale? El Islam, son primos, y primas, ¿vale? El tema, es que, el pueblo hebreo, significa, el pueblo significa, descendiente de Abraham, gente judía, gente que tiene, gente islámica, son todos, o sea, pueblo judío, y ya pegamos más, ¿no? porque el pueblo hebreo se despide solamente al pueblo judío, que es verdad, entre comillas, ¿vale? Entonces, la tierra prometida, ¿a qué se la prometió? ¿Al pueblo judío? Sí y no. ¿Al pueblo cristiano? Sí, ¿me explico? O sea, el día de hoy, Israel se cree, está convencido, y de hecho, está matando gente porque quiere, todo es por la tierra prometida, porque lo eligió, o sea, tiene un libro que lo dice, que esté para mí, ya, pero es que, el pueblo argentino es también hebreo, también tiene derecho a vivir ahí, porque el, el, perdón, la Biblia y el Coral van juntos, van juntos, hay que ser juntos, ¿vale? Entonces, la cosa ya se complica, ya, vamos, que alguien se arroga el derecho de que se ha elegido por Dios, pero más también son, son, a día de hoy, ese pueblo, esa muchedumbre tremenda, son 15 millones de personas judías, 2.030 millones de personas cristianas y 1.030 millones de personas musulmanas, o sea, que efectivamente, más o menos, se ha cumplido, ¿no? A lo mejor, que casi la mitad de la población del mundo, pues, es SPDA, y tiene derecho a vivir en Israel, por lo cual, imagínate, el pollo que se podría, si todo el mundo diría, vamos a admitir a la comunidad, ¿qué es esa? ¿no es España? Sería, pues bueno, aquello, sería, primer asunto, reitero, el concepto de empleo tiene que ver con Abraham, evidentemente, toda esta gente es Abraham, miga, pues, bueno, cuando alguien se arroga de derecho a que yo tengo que estar aquí, y vosotros no, o no sé qué, pero yo que sé, en fin, la realidad es que no es así, evidentemente, ya tenemos ahí un pequeño tipo de conflicto, ¿no? también es verdad que son todas las distintas gente judía, gente cristiana, gente musulmana, es la teoría, luego la práctica, pues, a saber, es un país muy cristiano, pero en la práctica, quienes van a misa, son los quienes van a misa, y así, y luego los de musulmanes, etc., pero bueno, el origen es ese, ¿vale? Ese es el primer concepto, ¿se ya queda claro? O dentro de ese concepto, os hablará esto, que Abraham no llegó a la Tierra Prometida, bueno, pero el pueblo hebreo, el futuro pueblo judío, musulmano y cristiano, para el aroge no sé si, pues sabéis que luego acaba en Egipto, llega Moisés, no sé, y lo saca de Egipto, y lo lleva por el desierto, cuarenta años, y allí le presenta lo que va a ser la norma de convivencia cuando ese pueblo salga de Egipto, hace pueblo de Boreo, ¿vale? Para que no lo hagan, va a llevar, va a llegar a la Tierra Prometida, después de cuarenta años estando en cuenta, así en ahí, eso se abierta en el medio, porque claro, es una cosa, y entonces, Moisés, del monte Arará, el monte Sinaí, Sinaí, la verdad es lo que no hay, pues baja con unas tablas, ¿no? Los mandamientos de la futura, cómo se va a organizar la futura sociedad, cuando llegan, a la Tierra Prometida, y son los puntos que conoce el sexto, no matarás, y hay un punto, o sea, Dios le dice a su pueblo que no mate, fin, bueno, pues lo pone en práctica todos los días, lo cumple, tanto uno como vosotros, no hay cuidado, y ya lo he incluido, o sea, que esto, pero vamos, y está claro, que no hay una coma, dice, excepto en época de fiesta de, no, no, no mata más, pues esto se supone que es la base de lo que va a ser luego el pueblo cuando él llegue a Palestina, o a Palestina, a Tierra Prometida, y dice, pues no sé, no sé, ¿vale? Primer bloque, segundo bloque, aquí pide para dos, y que lo había puesto yo, voy a empezar con este, en el siglo XIX, España, lo que hoy, contagiando con España, Francia, Luxemburgo, países de tercer mundo menos, Estados Unidos, Canadá, son países que empezaron a subir como tal en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX, y en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX, donde esos países, este cuadro supongo sonará, ¿no? El pueblo está guiando el pueblo, son países donde se organiza, en torno, se equita, la, pues yo decir, la etiqueta de época feudal, de la Almería, y son pechos modernos, industriales, donde lucha y morirá, es decir, luchará y morirá la gente, por tener una constitución, que le garantice derechos, por tener, porque la antigua, en la Almería, en el antiguo régimen, no, no eran, eran súditos y siervos, inventen las siervos. Entonces, se va a luchar, en toda España, en España incluido, también, por ser un país moderno, y significa la constitución, que refleja, lo que lo que hacemos hoy, que es fantástica, siempre, como toda la vida, es mejorable, pero es fantástica, y esa constitución tiene que hablar, sí o sí, de derechos, del pueblo francés, del pueblo español, o el que sea, con sus matices, ¿eh? ¿vale? Matices son que, vosotros ya no estáis, ¿eh? Ni se lo espera, pero bueno, hay que, y si eres pobre, pues, hombre, pobre, pues tampoco va a estar, va a estar un rato, no va a estar mucho tiempo, pero bueno, este es el esfuerzo, lo digo porque esto tiene que ver, con lo de la parte, ¿me de país? ¿sí? Pues esos países modernos, ya Francia, lo que era franco, digo, venga, con su bandera, con su himno, con su constitución, pues esos países, la Bretaña, Alemania, ya desconfigurados, van a empezar a partir, se vive breve, al mismo tiempo, que se desorganiza, internamente, y van a, a trabajar, el naturalismo propio, francés o España, al mismo tiempo, van a llevar a cabo, una serie de empresas, imperialistas, en fin, Francia es el que la que moría, por lo que Francia, Francia es muy, necesita más, y por ejemplo, más significa, en siglo XIX, el imperialismo, esto suena de algo, significa que Francia, necesita, para su bandera, ondé Francia, y que ondé, en Manuela, y Costún, en Angéria, África, bueno, y que en la mitad, su bandera británica, ondé aquí, ¿vale? Y también ondé el Egipto, el sur, el sur, lo que sería, el de Kenia, bueno, y cuanto más ondé, todos los sitios mejor, ¿de acuerdo? Y de IETO, es, es contradicción, un poquito, pero para ellos no, para el indio, imagínense lo que, lo que, lo que molaba para el Reino Unido, que su bandera, que el inglés, se hablaba, y se habla, en gran parte de África, en la India, Cachemilla incluido, Australia, y Canadá, o sea, mil lenguas se habla, es un prestigio fantástico, porque somos británicos, claro, british, british, muy bien, y en España también, se hablaba el español, castellano, en lo que hoy, en Sahaja y en Guinea, no sé si yo voy aquí, eso, ahí se habla, no se habla, esto es mío, estupendo, ¿vale? ¿Cuál es la, esto que hiciera que ver, como diría, que tiene que ver con, pues bastante, porque en esta historia, de conseguir países modernos, con derechos, con sus, mira, voy a poner, con sus, sombras, que es el tema de la mujer, de que las mujeres, no estáis, estáis en la infancia, pero como si no estuvierais, porque no votáis, ni lo dejan votar, ni podéis, tener en cuenta libertad, pero estáis por aquí, en esa cuestión, aparece esta paradójica, miren, esto se incluye, bueno, esto es África, y esto es Liberia, ¿vale? Liberia es un país, que lo tiene que ver, relacionado con la libertad, ¿vale? Y esto que tiene que ver con, pues evidentemente, poco con Israel, con Palestina, pero sí que tiene mucho que ver. Liberia es un territorio de África, que a partir de 1820 y pico, Estados Unidos, también los negros, la escritura negra, en esta película, pues a uno, empezaba a ver, este día de un nuevo país moderno, ilustrado, de que está feo tenerse esclavo, que da, hay que tenerlo, porque hay que tenerlo, ¿vale? He hecho mal a mal, pero bueno, muy grande, pero hay gente, hay en aquella época de gente, negrera, Estados Unidos, que se duerme mal, pues la conciencia, entonces hay momentos, hay una presión muy fuerte, hasta el punto de que consigue liberar a ese esclavo y mandarlo a su tierra natal, a África, ¿vale? Entonces, ese esclavo, está muy agradecido, el gran esclavo, es ahí, y lo mandan a África, aquí, a un territorio que le puede nombrar Iberia, de capital Monrovia, porque en esa época, en el presidente de Estados Unidos, era Monro, o Monrovia, ¿vale? Y ahí, pues llegan allí, pues, bueno, pues, y pude agradecirlos. La cuestión está, de que estos, este esclavo, vienen de un país, moderno, con constitución, imperialista, con esa mentalidad, esto tiene mucho que ver, con lo que hace Israel, en patrastía. ¿En qué sentido mentalidad? Cuando llegan aquí, ¿eh? Se van a encontrar con gente, negra, como ellos, que no han estado en Estados Unidos, que tienen otro ritmo de vida, el que sea, ¿vale? y tendrán una constitución, y deberán tener derecho, pero, solamente para la porción negra, que viene de Estados Unidos. La porción negra, de allí, no está, está para trabajar, y va a ser explotada, o la porción negra, que era, me explico, es una cosa, dice, allí está machacado, y aquí, pero vienen aquí, con la mentalidad europea, que es lo que me hace ahora, a la gente de la policía, cuando explica, tiene mucho que ver, la mentalidad es muy importante, se tendrá para dos casos, un poco extrañas, ¿no? ¿Me seguís? En esa época, en que Europa se está haciendo moderna, pues, hay derecho con todo el mundo, repito, lesiones que sería el hombre pobre, no tiene derecho, si eres obrero, vamos, es que ni para que ni para somos, y si hacemos una huelga, le matamos a la cárcel, la mujer os cites, y a la porción judía, a cierta porción judía, en esos países, se le pide hacer pogromos, pogromos, que son acciones violentas, contra esa gente, mucho más violentas, en esa época, en Turquía, en Rusia, pero incluso, machacó a la población rusa, esa persona judía, que lleva, sí, lo viviendo en Rusia, pero se considera, que no tienen derecho, a lo que viene, esta ruta Rusia, de nueva Francia, no tienen, con mucho miramiento, ¿vale? pogromos, terrible, porque todo, y vuestra foto, un poco más o menos, entonces, no les, no les, no se les deja, la posibilidad, de ser ciudadanos franceses, sin poquero judío, eso viene, de la Edad Media, y 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 de la Edad Media, que si te están apaleando, te queman, te matan, y todo, ¿qué vas a hacer? ¿te vas a seguir siendo ruso? Pues, huye, pero donde huye, donde puedas, y mucho empezará, y ahí, ese huye, donde sea, mucho, aparteará, ser señor, Feodor Herzl, lo se encuentra así, que es un judío, de Europa, que empieza a plantearse, que no nos quieren, en Europa, que se escuchan, por ejemplo, como de, no, todo lo que quieras, no nos quieren, entonces, hay que irse mismo, para que no machaquen, o sea, que no se den vota, y encima, no, no están, bueno, vamos, este es el primero, que empieza a plantear, donde nos vamos, para que una gente, este sale de la ciudad de Rusia, o que salga, sale por donde le piquen más, pero ahora este ya se, que empieza a proponer, el de la ciudad de Sionismo, hay que irse, ¿eh? ¿a dónde? a Sion, si es una de las colinas de Jerusalén, es que hay que irse, la tierra prometida, hay que mover, la tierra prometida, después de 1800 y pico de año, porque no nos quieren, no nos quieren, en Europa, y mirad, somos gente acentosa, que controlamos el negocio de los diamantes, ¿eh? O sea, somos gente muy preparada, en la Edad Media, el pueblo más avanzado, en cultura, en la Edad Media, es un pueblo judío, o sea, aquí en Andalus, como sea, en Europa, con esta gente, en la pantalla, tiene mucho resistido, ¿no? pero, por lo que sea, no hay un judío en la ley, deciden que, todo su baja, eso lleva a la justicia, ya no a donde él nos pille, sino a un sitio concreto, a Sion, que ahí viene, sión mismo, al Sionismo, ¿eh? la herinde, aquí, a Palestina, tierra prometida, pero el problema de esto, que cuando el serpiente de Epitelita, aplantearse, entonces, muchos judíes, pegan ahí, aquí, pegan ahí, aquí, evidentemente, aquí hay gente, que la mayoría de esas son, pero aquí, aquí ponga Palestain, o Palestina, no está pagando de un país, esto era territorio del Imperio Turco Otomano, una provincia, no era un país, ni de lo que sí, entonces, huye, de los 20, huyendo de las, de los pogromos, pues viene ese instante, poca a poca, vienen pocos, otros, no, muchos, muchos, se van a Estados Unidos, pero muchos van a Estados Unidos, ¿eh? porque esto, en fin, entre nosotros, es un desierto, que sea mucha era prometida, pero desde 1800 años, Estados Unidos, Nueva York, aquí, hay prosperidad, ¿eh? también son los 10 meios, eso sí, van a comparar a Estados Unidos con, pero bueno, vienen, con la idea de, de sectarse, ¿vale? y quizás, quizás, pues sea en un país, pero eso ya, su tal turco, es decir, algo, pero esto es una, vienen aquí porque, les toca, les toca, según el libro que hemos dicho, ¿no? son alegrías, pero aquí hay gente hebrea, hay gente hebrea, los que luego se llaman paletinos, musulmanes, ¿vale? y también hay gente hebrea, cristiana, minoritaria, pero había, y hay, gente cristiana, allí, ¿no? de muchos, de muchos, católicas, ortodoxas, bueno, hay mucha, rita, bueno, pues, viene aquí, huyendo, ¿vale? pues, llegó de las persecuciones, muy bien, bueno, muy bien, muy mal, muy mal, porque, ¿vale? huye de esa Europa moderna, vamos a ver el símil con lo de Iberia, pero se van a traer, a pesar de que esas recursos se traen, la mentalidad europea, capitalista, moderna, constituciones, ¿vale? y esta gente, no tiene ni idea de lo que es el capitalismo, ni lo que es el imperialismo, ni lo que es la actitudión, ni el puñetano, ni el patate que hacen, pero tardamos, y ahí va un pedal ya, esto que es la mentalidad, ¿vale? pero bueno, esta, hasta que no acabe la segunda, la foto que viene, la segunda, que no un día, pero el causto, viene, pero no viene en millones, no va en millones, ¿no? no, es que esto es, no, esto es, pero bueno, si ya este señor plantea la posibilidad de que, de que tenga un sitio donde huir, o un sitio, incluso, a principios, él y algunos de, que defendían esta idea, al final, de 1880 y pico, defendían la idea, incluso, de un sitio seguro, en el centro de África, o sea, tampoco tenían la idea de, luego ya, eso se, se direcciona hacia Sion, que no está tirada por la metida, ¿no? si, repito, una de las corridas, donde está la metida exclusivamente, la santa, a través de santa, motivo que ya vieron como se ve. Bueno, ya repito, pero, y la, la población, es verdad que poco a poco, poco a poco, la población europea, no judía, pues, se va entendiendo que, hace poco gromo, que queda, en fin, que todo el mundo entra, ¿no? En Alemania no lo tuvieron de encajar, eso, ¿eh? Los nazis, gente muy mala, no lo tuvieron de encajar, de encajar, de que no hubieran judíos, no hubieran alemanos judíos, cuando muchos judíos, habían luchado por Alemania, mira que era mundial, pero no lo tenían de encajar, ¿vale? hasta, me va diciendo, estamos en siglo XX, estamos hace menos de un siglo, va llegando poco a poco gente, con la idea de, aquí establecerse, ya no sé si eso es algún país, o sea, ya se va a decir, un sitio seguro, para quitarse a Europa, pero viene con esa mentalidad, por lo que aquí me da traer, mentiras nuevas, de kibbutz, de producción propia, de sindicato, de capitalismo, de constitución, y, sí, sí, todos estamos aquí juntos, pero es que, estos son, los negros están aquí, nosotros no podemos vivir esos negros, vienen fuera, y, vale, voy huyendo, pero, es que este, este de aquí, que, bueno, que vivo llevo muy bien, pero es que, claro, muchachos, hace lo que puede, porque no se europee, porque ni intervino, ni falta que se haga, pero, ya podemos ver si es un plan, pero el tremendo, es cuando llega, el orocausto, el nazi, ese aspecto, hay que darle la gracia, porque, porque empezaron ya, sistemáticamente, a matar gente, judía, pero, bueno, sabéis el orocausto, que se llamaron judío, pero es, es falso, entre comillas, porque, los nazis mataron judí, y al, el público de España, los de Francia, todo lo que pillaron, todo lo que pillaron, todo lo que ella consideraba, que era anti-nazi, que a saber lo que ellos consideraban, se dedicaron, mataron ahí, pero, es verdad, que se deshacermaron, con el pueblo judío, para que, esto fuera, una realidad, durante muchos años, pero no es cierto, puede estar en Alemania, en el año 33, la guerra acabó en el 95, durante 12 años, controlaron Alemania, y controlar Alemania, controlar el sistema educativo, y eso significa, que los niños pequeñitos, los alemanes, no judíos, no judíos, muy rubios, todos muy rubios, como Hitler, de rubios, igual, igual, y alto, oirantos, pues, aprendían cuestiones relacionadas, con el adotinamiento, ¿vale? y los malos de la película, siempre los judíos, por decir moral, y la única manera, de que la gente, tragara, o no tuviera, rembligos éticos, para hacer lo que hicieron, muchas de las SS, de las SS, era, de pequeñitos, adicionarlos, en que aquí no está Alemania, y Alemania que sobra, y además, huelen mal, son como ratas de colaca, pero así, son subhumanos, y los niños pequeñitos, pues, si miras, como algo, o tal, esos niños pequeñitos, que van a ser los guardiores de las SS, son los que van a coger a los niños, cuando invadan la URSS, coger a un niño, soviético pequeñito, y los tapa contra la pared, y no pasa nada, ¿por qué? Porque son subgrupos, es decir, hay un proceso, nadie va a pegar un tiro, a un frente, y se queda tan tranquilo, pues, matemos un humano en el frío, eso es, incluso a los mismos militares alemanes, la guerra, a los SS que eran los más nazis, los nazis, más que giles, que ya, pues, en el ambulso, le daban, trocas especiales, pues, aguantan lo que van a ver, porque lo que van a ver, no es divertido, ¿vale? Pero, se les alecciona, ¿vale? Se les alecciona para, que luego, entiendan que, no es más un ser humano, matan a un, no sé, ¿cómo llamarlo? A un producto extraño de la humanidad, que sí, se le ríe, lloran, pero es que no merecen la pena, pero hay que son, hay que machacarlos de pequeñito, ¿vale? Y el verdadero, está machacando desde mucho tiempo, a la población palestina. En la parte final, hay que matar a los nazis, ¿no? Pero está, pim, pim, machacar a la gente, no les parece a vivir, no sé cuánto, son las ratas, no sé qué, y están, pim, 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 y eso, cala, cala, cala. ¿Vale? Lo dramático es, que, conocimos esto, que se explica en el instituto, explico en el instituto, incluso hay que, hay un monumento de, dios reanos, que murieron a mano de los nazis, o sea, este error nazi llevó hasta, hasta la gente española, ¿vale? Y ya, bueno, desde que ya se hiciste todo ahí en Israel, hasta ahora, los nietos, de esta gente, están haciendo lo mismo, que dieron los nazis, con el pueblo palestino. O sea, ya no es otro pueblo, que son los mismos, se les ha olvidado, se han olvidado. Alex Paz se lo olvide, evidentemente, ¿no? Pero es dramático, porque esto es un drama, esto, esto se explica en el instituto, y es un drama tremendo. Y la gente que va a los campos de exterminio, que no es de la concentración, regresan, dice, ¿pero y esto? Pues, pero, repito, para mantener un filmar, hay que, primero, quitarles la humanidad. Todos son pelados, ¿qué están todos pelados? O sea, cuando llegamos allí, todo el mundo lo afeita, porque le quitan la individualidad humana. A mí me identifican, entre otros motivos, por el pelo mío, y por el texto de mi voz. Y, claro, si a todo el mundo, lo pelaron a todo el mundo, de repente dejamos a ser Fernando, María José, Yoni, y somos una pelea de rebaño, de ovejas, todo igual, y los títulos deshumanizan. ¿Vale? Es práctica para... Pero eso viene, y entonces, se puede atacar gaza, tal y la mente, entre comillas, tal y la mente, porque no estamos matando seres humanos, estamos purificando gaza. Yo qué sé, porque ya no entiendo. Lo terrible es que esta gente, repito, los nietos de ahora, están viendo lo que, sufrieron sus abuelos, o sus abuelos. Dice, pero, ¿y dónde se estudia la historia? No lo sé, no lo sé, porque, a ver, no es que no hace la aparición de Israel, no hace gente que está en contra, o supuestísimo, y recuerda esto. Pero, los hechos son los hechos. ¿Vale? Entonces, esta es la paradoja, ¿no? Que, vamos a ir allí, a partir de ahora, y, a partir de ahora, de la Segunda Guerra Mundial, ya, el éxodo de judío, y la ONU, ya, ya está creada la ONU, año 45, el éxodo judío ya es masivo, al principio, él, por cierto, tuvo esto, tanto en Colombia, no sé si se ve, en el otro color, ve ahí en verde, esto era Palestina, y esto era el domino británico, esto no era ningún país. Y pues a llegar, a llegar, y hay momentos que, los vinos palestinos, pues ven que, que son cada vez más, que no hay manera de, encima, copan las mejores tierras, compran las mejores tierras, compran, mucha gente judía, que está hundido, mucha gente, con la verdad, dinero, los vientos, a ver, la mayoría de gente judía, incluso ahora, no van allí a emigrar, ¿eh? Se les recibe, se les da una casa, en zona que no debería, pero se da una casa, que no, no como alguien que emigra de nuestra África, a España, a ver si, o no, ya está dirigida, ¿no?, esa emigración, para allá, y hablamos de mira, y eso es la que da tensiones, y los británicos, van a intentar poner paz, entre uno y otro, al menos que imposible, evidentemente la ONU, los británicos, dicen, mira, yo, después de tres años de aquí, yo no voy a tomar, la ONU, a pañal como podáis, y yo me voy, y todo lo abandona, ¿vale?, mucho por el británico, y lo abandona. Y este es el plan, que propone la ONU, es que, todavía, está en vigor, y sin discomprimir, lo propone la ONU, no lo propone Gran Bretaña, lo propone, y lo aprueba la ONU, año 48, ese territorio, visto que ya se puede, es imposible convivir, gente musulmana, y gente judía, todo el mundo de Hebreo, pues, vamos a partir, una partida bastante extraña, como ven, lo que, esto sería, para que os situéis, esto sería, lo que hoy es Cisjordania, más o menos, y esto es Gaza, pues esto va a ser Palestina, un país, un país, un país, un estado, Palestina, muy extraño, porque ya repito, porque ya ve como mando yo, mis naranjas, de aquí a aquí, porque tengo que pedir permiso, ahí en la ley, pero bueno, se supone que, lo dejaría, pero muy extraño, y este va a ser el estado judío, lo proponen a uno, y el rey lo dice, o sea, Israel, pues el rey lo dice, aprueba el estado, y, percita ahí, se programa, David Ben Curión, programa una fecha mágica, en que dice, somos ya, por fin, lo que dijo Teodos, jefe del sirio, ya hay un país, un estado judío, bien, pues estupendo, ¿vale? Y vosotros, Palestinos, pues, no, no, por ellos, y no por Egipto, se me ha ido, se me ha ido, ah, hasta aquí, se me ha ido, por Egipto, si tú es el mapa, Transgordania, hoy Jordania, está al revés, no sería el rojo, la original, Palestina, y, yo, eso, ¿no? La pregunta siguiente, sí, sí, no, no, esta es la parte, esta es la parte, cuando acaba la guerra, que ahora viene la parte de segunda, Siria, aquí, Líbano, Transgordania, hoy Jordania, Egipto, se niega, junto al pueblo, de que esto sea así, se niega, trae una guerra, la primera guerra, ¿vale?, una guerra, que, a pesar de que Israel lucha con todo, gana, ¿vale?, y aquí empieza ya, realmente, bueno, empieza, una de las claves sería, aquí, el final de la guerra, os fijáis bien, porque Israel, ganaba guerra, pues, tú piensas, el tema está, que Israel se adueña de más territorio, de lo que la U le había dado, porque ha ganado la guerra, ¿vale?, y dice, y segundo, Fisjordania, otra de las claves, palestino, Transgordania, el que hay que tener que ir para que se llaman Transméa, hoy se llama Jordania, para que voy a decir Jordania, para que no olviden, Jordania se queda, con Fisjordania, y Egipto se queda con Gaza, y dice, esto, entonces, ven quien aquí, es antipro, eso lo queda, se supone, se lo queda, porque luego lo van a tomar, pero, ahora ya está devuelto, pero, como que, se lo queda, o sea, lo dice Israel, bueno, para que haya dado la guerra, me afianzo, mi frontera, me he llevado a cabo, admito, el nuevo país, el palestino, árabe, el palestino, oye, y haremos un puente por aquí, y luego llevarnos bien, porque, vamos a llevarnos, pues no, es que desaparece, el futuro Estado palestino desaparece, se lo queda, Jordania, y se lo queda Gaza, y lo parece, hola, alillados míos, para que esos amigos, más o menos, que no tenga ningún amigo, y ahí empieza ya, la, la, la historia, y la patina, y empieza a, a arañar, ¿vale? El año 48 hasta ahora, y Gaza, acabará por, pues quedarse, se va a quedar, porque ya, la tiene claro, porque quiere todo esto, la quiere, porque en el libro, en la Biblia, lo pone, ¿vale? Y le da igual así, esto sería, ¿lo veis? Esto sería como piedra, y si os vais fijando, como veis el azul, ¿veis? Veis como Israel, poco a poco, se queda, luego, por el tiempo, se queda con Gaza, luego la devolver, lo explicaremos, se queda con, con Cisbordania, Israel, e incluso, se queda con, una parte de Siria, es la guerra del 67, 66, perdón, y con, y con, y con una parte de Líbano, o sea, lo que es, se supone, que la Biblia, esto suyo, pues lo amplía, lo amplía mucho más, por, por, yo lo argumento, el gobierno, de seguridad, porque el Alto de Golán, Siria, siempre tiene, entonces ahí, el Alto de Golán, son unos actos, donde ahí se ve, si me voy, también el movimiento de tropas, de aquí, y me voy, pues me atacan por sorpresa, entonces, amplía, vale, y, luego, cuando un motivo de poteríares, ahora tenemos la, lo de Oslo, año 1923, pues, finalmente, Israel, accede, a que Gaza, sea, palestino, y Sigurdania, pues, no sé si lo veis, pues, no os producirá el Sigurdania, a día de hoy, esto, y cada vez menos, es Sigurdania, cada vez menos, aquí, hay un gobierno, actúa, la Autoridad Nacional Palestina, que controla, esta parte, que en teoría es todo azul, esta parte es clarita, pero no, a la práctica, esta parte es solo, con Matífer, que explicaremos, y Gaza, pero Gaza, en el año 2004, y no lo vemos más, hubo una, hubo unas elecciones, que la que la enoja más, en vez de la Autoridad Palestina, y se ha desgajado de la autoridad, y se ha desgajado de la autoridad, y la que diga, una cosa que a los catapís, se la traerá al país, esto va a ser, bueno, va a ser, debí haber sido, esto, vale, pero en la práctica, pues, esto, y esta mancha verde, pues, por ahora no sé cómo será, pero vamos a ver, lo que tiene Israel, no tiene ninguna intención, de salirse de Gaza, vale, aquí no sé si lo veis mejor, ¿no? Sí, o peor, porque ya, aquí veis lo que queda, y esto a su vez, esto a su vez, está dividido en tres sectores, que ahora explicaremos, lo único que está más o menos entero, el palestino es esto, vale, entero, y franja de Gaza, dos millones de personas, una franja, con bloqueo, que ahora veis un mapa, bloqueo de Israel del año 2007, está bloqueando, en la cesa de comida, de 2007, se fueron, en actos de paz, se fueron, pero, bloqueando, tampoco se van a ver todo, pero la clave es que, el pueblo palestino, el pueblo palestino, es un pueblo palestino, que dicen, pero bueno, hasta los amigos nuestros, se quedan con una parte mía, pues, ahí estamos, guerras, al 58, vale, ha habido varias guerras, en la del año 56, no voy a platicar a una, porque, pero ha habido guerras, importante, entre medias, tensiones evidentes, porque casi esto supone, que, esto supone, que la gente que estaba aquí, a partir de ahora, que a mí, como el 52 ha bajado, esa gente, se tiene que marchar, o, a Jordania, hay millones de, 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 Jordano, de origen palestino, es la frontera. Millones, ¿eh? ¿Qué tal del año por el que hizo allí? Es Jordania. Que lo ha recibido, lo recibieron. El Líbano es Siria. En la propia raza hay refugiados, el Ejiru también, el Líbano. Pero hay refugiados, o sea, tienen que irse, ¿no? Es verdad que Israel finalmente ha admitido una serie de ciento y pico mil ciudadanos, hay gente de Palestina, es Israel, que a día de hoy están allí, son palestinos, son ciudadanos israelí, aunque, vamos, sus derechos no son los mismos que los israelíes, porque, bueno, va por lo de antes, ¿no? Venimos del Eurocausto y pues tenemos la mentalidad y vosotros molestáis. A lo largo del tiempo ha habido guerras promovidas por otros países, porque aparecieron fuera Benita y el canal de Suez, una zona muy importante, ahí se luchó Israel, Gran Bretaña y Francia contra el pesito de Egipto. Bueno, una guerra donde se tiene que ver temas de Palestina. ¿Vale? La guerra más importante, una más importante fue esta, ahora unos seis días, donde Israel se apropia ya de Gaza, de Cicordania y de Jerusalén. Se la apropia. Y lo va a soltar, pero bueno, va a soltar, pero de esa manera, ¿vale? Se apropia, se lo apropia, y ya, esto ya hemos quedado. Mira que la ONU, luego la Fuerza de la Guerra de Yom Kippur, que no va a llegar a nosotros, años 73, cuando se ataca por sorpresa, por sorpresa, las fuerzas de Siria, Líbano, Jordana y de Egipto, atacan por sorpresa a Israel. Esto es una fiesta, donde hay un fiesta que tienen los pueblos judíos, ese día están todo el mundo en su casa meditando si son buenos o no los judíos, y ellos les pillan, ¿no? Y ese día pues está para atacarles. Y luego Israel, siempre Israel, siempre ha vencido. Siempre. Vencerá. Estados Unidos manda un momento y lo tiene, ¿vale? Y luego, entre medio, entre medio, están las consolas intifadas. Las intifadas son, pues, la gente de Palestina, la gente de Palestina, el palestino de aquí, pues, está en el Cicordania, en Gaza, pues, cuando el sudo de Cicordania, que está en la ciudad de Jerusalén, pues, laza su, 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 no sé, su desesperación a base de, cuando le provocan algo, el tema siempre está muy candidato. A ver, pues, cosas provocan, entonces, si no fuera un problema, en el 2000, en el 93, 2000, pues, el ministro que ya murió, Ariel Charon, subió a la Jerusalén, a la mezquita, subió arriba, provocando, y se esperaba a tirar piedras, el Ejito dispara, porque el Ejito dispara, no tira las clases de mi mori, ¿no? Bueno, a partir de ahí se recontó. O sea, esto, todo esto es violencia juridura. Violencia juridura. En el momento, hay, muy pocas veces hay momentos en que los dos pueblos hebreos, ¿eh? Han dicho, vamos a parar un poco, porque, porque, es que, es que, es que, a su dos, según se empieza, claro, la violencia, pero, en todo momento, en todo momento, la ONU interviene. La ONU interviene en todo momento. Esta revolución, el año es cuando acaba la primera guerra, la primera guerra, ¿vale? Donde la ONU dice al nuevo Estado de Israel que tiene el derecho a la Constitución, porque tienen que regresar a sus hogares. Que no se vayan a Jordania, sino que se queden en Cisjordania. No se vayan de Gaza, sino que... Por aquí hay metros y por aquí hay pesares. La misma ONU, un tiempo después, después de la guerra de los seis días, le dice que no debe ocupar Cisjordania. No debe ocupar Jerusalén entera. No debe ocupar Gaza. Ha dicho la ONU, ¿eh? En el año 1779, son declaraciones ilegales en los sentamientos de los territorios. ¿Veis el tipo de esa machita? Los que van llegando, gente que viene de Europa y de América, gente judía, los recogen, los recogen, ¿eh? Y los llevan a Cisjordania, a vivir allí. Su colonia, sus casitas, su... un campo de riego, su campo de golf, su zona para cultivar, su... O sea, no dejar el buco de la vida por Israel. No hará eso nada. A estos judías se le recogen y lo van a Cisjordania. En sentimiento de... que está allí, que se supone que es suyo. ¿Vale? Porque está ocupado. Pero como no se dice que se retiren. La ONU está diciendo que se retiren, ni caso. Que no asciente, ni caso. Eh... Por fin del año 80, Israel... Se supone que la gran mitad siempre de la gran mitad de Israel es Tel Aviv. ¿No? Pues para el pueblo y el Estado de Israel, no es cruzar el año 80. La ONU le dice que no debería hacer eso. Pero es nacional e internacional. Libre. Compartida, acaso, por el estilo del día de mañana cuando... Pues... Como he podido comprobar... Y... Pues... Año 92. ¿Vale? A los que están más viviendo en la ciudad... Pues se les exporta, porque vienen más gente... Y claro, se les exporta a donde sea y dicen que es ilegal. Pues claro. Y... Y... Está habiendo los años. Eh... Eh... Uh... Esto es lo del año 48. La ONU, lo que hace un poco dijo Pedro Sánchez, no por boca de él, sino por boca de la Unión Europea. Defiende que haya dos estados. Confrontar la seguridad reconocida. Y la de Palestina. Lo hizo la ONU. Lo hizo el año 48 cuando hizo la división. Lo... Lo van recordando, pero... Por aquí entran los inmersales. ¿Vale? 2003. Todo lo anterior... ¿Vale? Son... Son válidas. Entonces quiere Israel... Mmm... Israel. Y finalmente en el año 16, la Senada, la misma ONU, reafirma este establecimiento, de establecimiento por parte de Israel entre territorios palestinos ocupados y cuya Israel no tiene marido legal. Todo es ilegal. Todo es ilegal. Y ahí os digo bien. Sabemos que funciona el tema de la ONU, ¿no? Una realidad fantástica en cuanto a que una vez todos los países del mundo se reúnen para luchar, para luchar, para defender la paz y las relaciones comerciales pacíficas, lo cual es fantástico. Hay uno que está en derechos humanos. Para... Humanos... No hay que especificar a humanos, ¿eh? Que hay que respetar a los gobiernos que hay que respetar. Tu casa es preciosa. Y... Está el Consejo de Seguridad. Que hay... Son 15 países. Pues claro, poner... Hablando en cualquier asunto de forma en el mundo, que hay muchísimos, poner en coordinación a ciento y pico de países, ciento sesenta y pico, pues es complicado. Entonces hay una ONU pequeñita, una directa probada por quince países. Diez, que cada año o dos años rota. ¿Vale? España fue en su momento con Aznar, cuando el presidente tocó. Y cinco que están ahí toda la vida. Cinco tienen toda la vida, ¿no? Y tienen derecho de voto y veto. Los diez países no tienen derecho de veto. Veto sí. Entonces, Estados Unidos... Hoy es Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China tienen derecho de veto. Quiere decir, que si ciento sesenta y nueve, seis países, ¿te acuerdas? Hacen esto... Y llega uno, esta Casa de Unido, y dice... Pongo el derecho de veto, pues ya se ha acabado. Ya hago tomar café, que ya he puesto el monte de café. ¿Vale? Y lo pone. Y lo sigue poniendo. ¿Vale? Y lo podrá. Una luz de esperanza. ¡Oh! Una luz de esperanza. ¡Oh! Año de los 22. ¿No suena? ¿A quién es suena? Sí. ¿Ves? ¿No a mí? No a mí. No a mí. No a mí. Muy bien. Muy bien. ¿Tenéis? ¡Tenéis! 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 Muy bien. Pues es un año importantísimo. Pues cuando en Oslo, la capital de Noruega, se acuerda, se acuerda, el jefe de gobierno de Ramí, que era judío, palestino, acuerdan ya, pues, algo. No matarnos. Lo decía Dios, el matamiento sexto. Vamos a matarnos. Venga, vamos, vamos, perdón. Vamos a apostar por la paz, ¿no? Por la paz. Vamos. Muy bien, qué bonito. Vamos a bajarlo a la tierra. Por la paz aquí significa que se va a crear la Cicordania, la autoridad, la ciudad palestina, un envío de autonomía dentro del territorio ocupado. No hemos creado, o sea, que se va a ver ahí, entonces está diciendo que va a Chichir, Palestina, Goya, muy bien, pero con un país independiente. Bueno, autonomía. En Cicordania, ¿eh? Y en Gaza. Vamos a tratar de autonomía. Pero autonomía significa, pues, como en España, ¿no? Tenemos autonomía, pero hay un gobierno central que vigila a lo que estáis haciendo, ¿no? Y esto vigila con soldados y soldadas. Porque sabéis que mujeres, hombres y mujeres están todos movilizados. Es decir, ¿eh? Un país que todo el mundo hace la milio, hombres y mujeres y van a la guerra. Entonces, pues, es una autonomía, pero bueno, ya tenemos ahí, y va a tener ciertas competencias, en Cicordania y en Gaza, que hicieron competencias para la educación, en materia de seguridad, ¿no? Pues tendrá una policía allí, una especie de policía. Pero, vamos, una cuestión de fronteras de cara a Israel, de vigilar. Pero bueno, tenéis una... Bueno, ahí se ve un halo de algo. La gente decía, en el año 93, que ese es el inicio de que poco a poco, cuando la escuela se normalice, Israel acaba por reconocer que, pues, tira a base de un país, se va ahí, de Cicordania, de Gaza, y dejar a un palestino, oye, y que gobierne como lo dé la gana. Y eso de algo, pues, es una autonomía. El tema está que dos años después asesina a Rabin. Un judío, un ortodoxo, que, bueno, que habla con los... tocan la mano a un palestino, pues, ¿qué es esto que es? Y luego lo asesina, y eso, a partir de ahí, luego viene un tal, a día tiempo, ¿eh? Años de los veintipico, un tal Benjamín Netanyahu, que ya estaba por allí, diciendo que... que menos va que matar a mí, porque se las va a cumplir lo que dice Oslo. Y fomenta el asentamiento, y en cuanto intifadas. Por lo cual, esto, que fue un pequeño inicio de que quizá a lo mejor puede ser que haya dos estados, y la UN lo ha aplaudido a todo el mundo y, pues, pues, ya. Hay verdad que se ha avanzado, hay verdad que se ha avanzado. Hay, no sé... Yo digo, me veo un poco... Bueno, pues, claro, no. Ahí tenéis los países que el día de hoy reconocen a los países de UNO, que reconocen a los dos estados. Nos veis ese trocito de Cicordia. Esa manchita que todo azul. Que ahora siendo azul. Pues, pues, bueno, pues... Hay países que reconocen a los dos. Hay otros países que reconocen a uno. España le costó. Revolta a Israel, por franco. Acostaste que el contubernio judío-pasónico, pues... Revolta a Israel. Éramos más pro-musulmanes. Tampoco mucho. Pero, bueno, éramos... Y, bueno, pues, aquí la mayoría de países que reconocen a Palestina son musulmanes. Palestina tiene el rango, al igual que el Vaticano, en la UNO, del país... No como país miembro. No, porque el país tiene un rango asociado, o sea... ¡Oh! Bueno, pues sí. Pero, ¡oh! Del país, ¿no? Ojalá un día lo sea, pero... En fin, se va viendo poco a poco, pero como veis, la parte musulmana es la que le conoce a Palestina como Estado. Pero... Y esto... Me retiro porque es la parte de la Segunda. La parte sigue más actual. ¿Veis la parte que hemos comentado? La parte que... Esto es la... La primera guerra mundial... Uy. La primera... Perdón. En serio. La primera guerra de Treburioso, que Israel se queda de más zonas y la idea es seguir comiéndose y seguir comiéndose. Y, repito, esto es muy importante, porque se queda con Cisjordania y Egipto con Kazaná. No le dan opción a los palestinos a que tenga su propio territorio, aunque sea pequeñito. Se lo queda. Y esto es lo que hoy Cisjordania, este territorio, lleno de asentamientos judíos. Como es una ciudad como Jenin, Ramala, que es la capital de esa autoridad palestina. Aquí había elecciones. Esa acuerda de Oslo prometía elecciones. Había elecciones. Pero desde 2005 se pararon. Ya no hay elecciones. En Mahmuda, está allí el gobierno y por siglos siglos. Hay críticas de cuando dimiten un ministro por corrupción. Y en el 2000, creo que también en el 2005, hubo elecciones. En Palestina. Exacto. Hubo elecciones en Gaza y aquí en Cisjordania. Aquí ganó Hamas. Y sigue ahí. Ganó Hamas unas elecciones. Y ahí sigue de gobernador. Y rompieron relaciones con sus primos, su hermano de Cisjordania. O sea, la autoridad de Mahmuda está aquí. Y aquí no. Sino que está en algunos trocitos de aquí. No entera. ¿Vale? No sé si lo veis. Porque... No sé. Pero... Aquí no sé si veis. Aquí pone A. Zonas A, B, C. Estos son los acuerdos de Oslo que he dicho. Que dan autonomía. Pero a su vez se dividió y se ha dividido en tres zonas. Cisjordania. ¿Vale? En una de ellas, en la zona A que se dividís. Aquí, Mahmuda, más Hamas, tienen más gobierno. Gobiernan más. ¿Vale? En las zonas... Es tan... Es que... Complicado. A... C... Bueno, a todo esto, siempre vigilando Israel. ¿Vale? Y el control del agua lo controla Israel. ¿Vale? El control de la extracción del agua, el control del regadío lo controla Israel. ¿Vale? Incluso, hace importar. Incluso, la autonomía nacional palestina le controla el acceso al agua. Es decir, que... Es el agua, no estamos de... ¿Vale? De la wifi. En fin. Entonces, está subdividida entre sectores. Según cada sector, el A, tiene más o menos, más autonomía. En el C, la autonomía es casi mínima. Y... Van viniendo... Con la mudía, no traes más colonos, ni colonas, no traeslo, no traeslo. Los traes... Y no lo llevan a Telapit, ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Ni a... Los llevan a Cisjordania. Esto es una colonia judía, y esto es una muralla, o sea, una muralla. Una muralla, un muro de Berlín, puesto en Cisjordania, para separar la zona musulpalestina, cada vez más arriconada, de la zona que vienen colonos y se van construyendo. Son ilegales. La 1 dice que estos son ilegales. Pero... Esta gente tiene acceso al agua. Lava coche. Por supuesto. Tiene su jardincito, tiene su cultivo. Por supuestísimo. Y está lleno de soldados, y hay un muro que está en cuenta de allí. Y está. Y dice, pues, ¿esto era el muro de Berlín? Sí. Y la función de la panestina, pues... Hay que dar igual el muro. Si hay que dar igual, para tirarlo hacia la zona panestina. Tú estás aquí, ¿y qué haces? Viniendo con tu vecino. Vecino, otra comilla. Bueno, allá ya no lo ves. Este muro se hizo... No sé si os acordaréis, que en el año... 25.000... Atentados. Qué terrible atentados, ¿no? Donde... Un autobús y un mártir... Un autobús subía, y se estallaba, y terrible a aquello. Pues claro, quiero que frenar eso, no es que me desfreno, porque no convivamos... No convivamos. Aquí todavía la cuestión es que somos todos hebreos, en teoría, pero ahí más hebreos que otros. y ahí estamos y mientras que no está en Cicordania esto es Gaza esto es Gaza alguna zona, seguramente Rafa que es la zona de acceso a Egipto donde de haber en cuando llegado un camión ahí con comida para que esto es Gaza, dos millones de personas su mayoría musulmanes palestinos y su mayoría refugiados que subieron, que venían desde ese momento, desde el año 48 venían huyendo pues desde 2007 hasta ahora está molestado por el poder que con el anuncio este de Oslo pues Israel se va Oslo no se importa y las imágenes que eran, porque aquí había colonias judías en Gaza cuando eso no quedan judías porque claro, los de los nuestros en Gaza y entonces la policía tuvo que sacar en brazos a colonos que estuvieron en Gaza porque es inútil y dice, oye, no, porque aquí hemos un acuerdo con los palestinos me cago yo, perdón que los palestinos me cago y tal y nosotros os acordáis que era muy raro porque el ejército israelí iba en contra de los colores israelíes pero es que es la cuerda que ya tomamos ¿vale? y se que se desjudía no sé cómo se diría se quita cualquier presencia judía es verdad pero vigilamos por mar también ¿vale? desde 2007 Gaza está bloqueada por mar, aire y por tierra lo que entra por aquí lo que entra por aquí está por zona muy concreta y muy vigilado pues el mar que entra deja de entrar y lo que entra es la ciudad de la ONU la que está en la que está en no tiene es como el pueblo de Sahara come en el tindú porque la ONU le lleva comida porque eso funciona así pero lo vigila está por aquí por las puertas y vigila por mi irreal que es el que no entra 2007 2023 y se salieron bloqueados y en la venta en octubre pues hicieron una atrocidad se escaparon o sea como un bloqueo terrible y se escaparon entre comillas se meten y entran aquí y asesinan mil y pico personas una cosa terrible terrible pues la respuesta de la israelía a un actano entra pero entran entran entrando por cuanto es lo que pillan no da igual lo que pillan además ahora dices pero que llevan 16 años así bloqueados este sería el gobierno de la parte de Cisbordania que cada vez más pequeña Cisbordania y es del gobierno jamás el gobierno de Palestina de la zona de Gaza ¿vale? ahora se ha complicado ayer asesinaron a Israel número 2 de jamás que estábais viendo refugiados en el Líbano el Líbano ahora veréis no sé si lo veis mejor ahora esta parte la parte que Israel no se ha conformado solamente con la parte suya que toca por ejemplo así ¿vale? en Gaza está aquí pero el cabrero es de azul Cisbordania por cierto el ataque a Gaza coincide pero con menos riesgo en los medios con ataques a la población parecida a Cisbordania estamos hablando de gente que está armada pero Israel es un Estado tiene armamento que por el estilo ni otro puede atener porque pasa que es Estados Unidos y su frente más tenía súper avanzado entonces tiene su frente aquí y ahora desde ayer puede que haya abierto otro frente con el Líbano porque ha impedido el espacio aéreo de Bélbano ha hecho una yo siempre lo he llamado presiones quirúrgicas y no, no hemos atacado el Líbano y veo solamente una zona que hay muy malo muy malo lo he matado y ya lo vamos a mover pero claro pero es que esa bomba que ha tirado Francia no puede invadir España para matar a en fin entonces y ahí está entonces aquí tiene aquí tiene tiene Israel aparte de su conflicto con Cisbordania tiene arriba si lo ve aquí esto es el Líbano el Líbano está esto la parte del sur donde está Jezbollah ¿no suena? partido de de Dios se llama si no estoy pues aquí este es la mayoría son palestinos refugiados en el año 48 aquí están los los nietos ya los nietos de los que emigraron porque en el periodo de la guerra hay un lichón para allí y ahí están viviendo en parrios allí están ¿vale? son libaneses pues sí pero son palestinos pues sí y aquí en el año 72 el problema es que Israel invade Líbano invadió Líbano en el año 72 ¿acuerdan? los de los famosos atentados que hubo bueno que que hay cuando invade porque tiene que invadir para y el caso de Siria invadió y se sigue como el acto de gola que todavía sigue aunque la U lo ha dicho que rebaña y Siria va a conseguir estar digamos entre estos mismos pero esta zona es la zona que Siria siempre ha reclamado la U de que invadió el año 76 y que se la han quedado y que no hay manera de que la devuelvan y la van a devolver ¿vale? esto como que no está con España no va a devolver jamás para hacerse la idea porque ya está vamos a quitarnos ¿de acuerdo? millones de gente palestina ¿eh? viviendo de año 48 en la mayoría en Jordania de hecho bueno ya cómico se piensa que Jordania va a ser mañana palestina un periodista más cómico que se puede la cantidad de palestinos una vez que nacen allí son jordanos ¿no? el origen es tan tremendo que ya no van a jordanos si no van a palestinos jordanos pero hablamos de millones el traje de haber ahí ¿vale? son estas estas personas musulmanas cuyos derechos no son los mismos derechos que la gente judía viven allí ¿vale? pero luego Gaza y Jordania Egipto Irak la mayoría están todos la mayoría están en la zona cercana y el resto del mundo pues emigra pues normal normal ¿qué decimos los españoles en el año 60? emigra a Europa porque aquí no se puede vivir pues normal pues se van pero es refugiado campo de refugiado ¿vale? si vemos ciudades en las imágenes de Gaza hay ciudades pero son a partir de capos de refugiados no producen se ponen hambre si no lo llamo la uno le lleva y me diste a uno para eso por lo menos que sirva para eso ¿sabes? pues ahí está y su vida normal es esa esto es un asunto entre no sé cómo estamos haciendo un día pues una hora pues tres minutos más termino porque el tema perdón perdón esto es un asunto entre el pueblo y hebreo según quien sea sí y no ¿vale? porque es un asunto internacional en la guerra fría todo suena ¿no? en la guerra fría entre Estados Unidos pues la URSS apoyó aunque inicialmente apoyó a Israel en su momento apoyó a Israel la URSS luego se se demarcó y se fue con el mundo árabe el mundo árabe partino y y y y apoyó a Israel y eso va a lograr ¿no? entonces siempre ha sido un momento ahí Israel te mantiene ese 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 que eso es lo 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 protagonista importante rápido ¿vale? para que no y luego ya hacemos debate Estados Unidos siempre ha sido el garante desde que la URSS de deja de apoyar Israel el garante Israel Estados Unidos tiene a Israel como centro para neutralizar a todos los países alrededor ¿vale? la mejor es algo más el 70% del armamento que compra Israel al mundo el 70% es de Estados Unidos y es material de ultimísima categoría y tiene la bomba tónica ¿vale? tecnología fantástica Israel tiene una tecnología que incluso puede cultivar y cultivar naranjas y tomates en el desito del Nagef chapó chapó porque la teoría que tiene es fantástica y porque Estados Unidos no es subeca últimamente y le tiene más importancia a Estados Unidos para Israel porque Israel se metió en la guerra de Irak se metió en la guerra de Granita salió escaldado y esa zona si no por agua petróleo pues agua por el moriente y ahora interesa a China ahora está con China producciones comerciales que no la conoce Taiwán entonces tiene a Israel lo tiene como un cuidado porque es el que va a caer ahora más todavía de frenar porque es muy raro que empiece la guerra en Gaza y que Líbano y Herbolán no haya hecho nada que raro es porque son anti-Israelíes y son una milicia muy formada y tan tan pero ahí se me escapa no me pregunte por qué no hago bioficha que no sé de partir de ahora de lo de ayer pero vamos no sé pero están ahí una cosa solamente entre Israel y palestinos que raro que raro otro país que tal Irán vale un país gobernado por clérigos que apoya que también el petróleo hasta que te aburras y más y apoya directamente a Hezbollah este partido de Dios en Líbano son chiítas este país es chiítas este de Isunita bueno no entramos ahí pero bueno entre un musulma sunita y un musulma chiíta se saludan pero tampoco se arrazan entonces y después porque eres chiítas y tú eres un ni entonces Líbano en Hezbollah es una milicia palestina muy armada muy armada por Irán dinero armamento vale y lo tiene ahí de intentar Irán quiere a través de Hezbollah y a través de Jamás en Gaza intentar de alguna manera ver cómo controla la zona Irán Jordán etc Egipto pues desde que el año 76 73 pues de Hickel perdón si no lo puedo hablar con hizo la paz con 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 Israel que fue el presidente que a lugar de Sardar a que luego lo asesino en el año 80 pues bastante tiene con lo suyo y con el principio a refugiados pero tampoco quiere mucho refugiados palestinos porque son palestinos vale en Arabia Saudí hay muchos millares de refugiados palestinos y allí es que soy Arabi vale y yo todos somos iguales todos somos iguales Jordania pues está ahí o sea ayer con el adentro que ocurrió ayer comentan de que incluso ahí en la frontera ha habido incursiones de Israel a su frontera y cuidado que te pusieran la guerra se puede tener por Jordania pero está recibiendo desde siempre recibidos de millones de refugiados y no creo que queda más juega su y luego Siria su viola civil lleva años tiene los datos del Golani falta la N están ahí también y puede ser que no creo que ataque a Israel porque quién va a atacar cuál de los dos Siria va a atacar en qué condiciones pero que están ahí y sobre todo la clave de asunto sería Irán y Estados Unidos armando muy bien a Israel para que sirva la contención a estos países y que intentemos no sé intentemos porque ya conclusión nos falta el motivo acabo ya os lo prometo os lo prometo os lo prometo esta es la conclusión se nos romita un he hablado un rollo tremendo sobre cuestiones geostratégicas pero hay gente esto es el año 48 cuando millones de palestinos tienen que abandonar NAPCAR tienen que emigrar a Jordania donde se dejan su cultivo cumplir la guerra y se van esto es una tragedia y así van a estar ¿qué se van a perder? 6 meses para volver para el año 48 están allí y es terrible niño esto pasó en España esta es la parte humana que se nos olvida el objeto que da aquí como muy ejevolar sí, sí, sí pero hay que esto es la tragedia humana que se nos olvida las guerras son tragedias humanas esto es el atentado que hemos dicho antes que un mártir me pareció que se inmolaba esto es terrible es un muerto por dos sitios es terrible esto es esto es terrible y esto es hoy en casa esto es hoy en casa eso pasa que la imagen no sale pero yo creo mi opinión personal es esta la verdad la comparto y tu mía David Grossman es un judío un israelí pues si se judía no lo puede dice es como si tras más de 100 años de incesante lucha política de guerras y de infinitas esperaciones militares de castigo la sospecha y la hostilidad con que nos hemos acostumbrado a mirar a nuestros enemigos se hubieran convertido en otra forma casi automática de pensar y comportarse con el resto que hacemos de compasión nosotros compadecemos de nosotros mismos y mucho menos de los demás lo fácil es matar lo fácil es una bomba y lo difícil es evitar esto lo difícil es evitar eso y hay que apostar por la paz es que todo muy iluso por supuesto muy ingenuo pues claro claro pero es que este niño si consigue levantar la cabeza y será un martín va a odiar a Israel normal lo difícil es que hacen como así hizo y hace Daniel Vález-Voy y acabo cogiendo de otra música argentino y coger la gente palestina gente judía y todo el mundo tocamos y le han puesto verde muchas veces porque hay que apostar por eso porque si no esto es marquizo todos los días es muy desde aquí ¿qué podemos hacer? pues venir aquí sacamos tres ideas y bueno no sé si colaborar con un par de euros pero por lo menos apostar por la paz que es muy difícil es muy complicado pero por la paz no allí también sino aquí ¿vale? aquí también no importa que sea católico no importa que sea ante allá no importa que sea de izquierda a derecha tenemos derechos humanos primero somos derechos humanos somos humanos y luego somos de izquierda de derecha de centro de derecha de palestina después y la ONU nos garantiza complicado pero es que no hay otra si no esto lo vamos a ver cada cada de ahí va aquí lleme ¿vale? bueno pues cuando queráis debatís gracias 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 si alguien necesita algo hablar un abrazo un abrazo bueno pues vamos alguien estará ¿se ha entendido? más o menos pues se sigue ahí saca vuestras conclusiones vuestros argumentos en el interior y ¿vale? yo quería saber con con el tema que han nombrado del ataque en Irán que han llegado más de 100 muertos también el tema de los ataques de los hultíes en el Mar Rojo y bueno el ataque de Israel llanto de los hultíes ¿crees que puede sacar esto una guerra o un conflicto regional? bueno el momento el momento está ya se es apocaliza pero vámonos adelante si apostamos por matar pues apostamos porque la gente arriba la gente hay que entrar yo tiene el caso de los hultíes que pues apostamos por la guerra apostamos por la guerra y la gente ¿qué pagan a la guerra? que mejor al momento tenga pero vamos pues Dios es amor ¿no? y no matarás pues hebreos del mundo unidos en el amor es muy difícil por lo largo pero es que si no esto se entiende al tiempo y una vez que no sabéis que se empieza y no hay que saber cómo se acaba la tarea que era un día se empezó la 14 la gente pensaba los gobiernos que van a durar 5 o 6 años 4 años y pico millones de muertos pero es aportar por algo a ver que ya sé aportar por la verdad que se entienda porque si sigamos así como el hímano entre con la que se mola entre pues ya está como también otro foco de muertos un niño muerto un niño muerto uno una niña muerta es suficiente para parar la guerra mutilada ya paramos pues no esa mata pero mil y pico personas muertas de policio gaza ya no gaza jamás está ahí mi día claro si tú siembras el odio montantemente pues al final recoger más odio pues hay que parar y decir se acabó vamos a intentar hacer otra cosa peor seguramente peor otra cosa que es para el pico lo has dicho ¿no? o sea paremos 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 no sigamos porque no sé lo que yo veo es claro yo empecé en el 2024 fue muy negativa muy depresiva muy no sé qué y yo siento desanimar al personal pero a ver aquí hay un comercio de armas y eso no se roba para nadie porque está bien y hay un interés en el geoestratégico y lo del terreno por el agua o sea una rucha humana por controlar todo lo básico y lo no básico porque me da la gana que quiero controlarlo entonces yo siento que somos no sé el número sobre los estadísticos ahora no tenemos ningún poder tenemos la en fin la moral la preocupación moral que podemos tener cada uno de ser conscientes de estar informados y por lo menos que no nos engañen pero realmente yo creo que es una sensación bastante en la entrada de impotencia de poca esperanza pero es una cristiana que se supone que tiene que ver en lucha pero no es el caso del Papa Francisco por el de Colombia que puede decir lo que quiera el Papa Francisco tampoco la de casa igual que la Oro pero sería quien dijera que se posiera un palestino por el de Italia no, no, no no, no en el caso quiero decir que mandan los que mandan y yo me siento yo me siento desamparada veo a una humanidad desamparada por mucho que haya un pequeño grupo y tal luchando que esto ya no siempre es pero me cuesta mucho no sé si si son últimos intentos de la humanidad de sobrevivir y de avanzar en algo pero es que me siento que creo que no luchamos porque luchamos pero que no sin ninguna ilusión ya no lo digo que no se olvide que la guerra luego cuando acabe la guerra esta o la que sea luego hay empresas en Israel y Estados Unidos y en Europa porque eso hay que reconstruir hay que reconstruir y eso son pedidos o sea hay que reconstruir casa y piñones no hay una negocia hay que destruir claro viene una guerra bien montada luego reconstruye de hecho el mundo el mundo tras la segunda guerra mundial fue fantástico una expresión mundial tremenda porque la de Sartre y la segunda guerra mundial fue tremenda reconstruir toda Europa eso es negocio 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 yo estoy yo es la reflexión que yo me hago porque a alguien le sirve yo como persona individual no puedo o tengo muy pocas fuerzas de influencia en el mundo pero si en mi pequeño mundo y entonces la influencia que yo puedo tener en mi pequeño mundo es apostar por la paz y posicionarlo y tomar conciencia de esos pequeños gérmenes con hojitas que empiezan a deshumanizar al que no se apuesta con el que yo me apuesto al que no se peina como me peino yo al que no piensa como peino yo y al que no es libre como yo pienso que tiene que ser libre y influir en eso tomar conciencia de eso y ir construyendo nuestros pequeños mundos alrededor de la mayor igualdad posible intentando frenar a esos gérmenes que tenemos muy cerca aquí porque no podemos como persona individual yo no puedo influir en Gafa ni en Jerusalén pero si puedo en lo que tengo alrededor y preguntarle a la gente que tengo alrededor y cuestionarle ¿por qué lo que tú haces ¿por qué tú tienes derecho a romper una piñata pero castigas al remover la piñata? ¿y por qué romper? ¿y por qué romper? ¿por qué hacer altos violentos? ¿por qué es tan importante que el que está sentado a tu lado no se apueste con quien tú quieras que se apueste? ¿por qué es importante? ¿por qué es importante que haya una persona que rece de una forma que la que rece de otra? ¿por qué te quita tu libertad que alguien entre en esta sala y se desnude de cintura para arriba para contestar por la guerra y no sé dónde? ¿por qué eso quita tu libertad? ¿dónde está ese quitar la libertad? Pregúntale toma conciencia de eso e intenta que esos gérmenes no tengan más ojitas porque están deshumanizando a aquellos que no son como ellos quieren que sean tomemos conciencia de que la deshumanización de la persona que tengo sentada al frente es el germen de eso es lo que yo no puedo vivir pero sí puedo influir en no dejar en mi pequeño mundo que ese gero me brote sin al menos cuestionarnos el porqué y argumentarnos ese es nuestro poder y esa es nuestra esperanza porque sí podemos trabajar en eso así es que vaya a que es la mi moición y si hay cosas que hay 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 aquí la clave son las las etiquetas quítanos las etiquetas rojo araquista ateo cristiano católico quítanos etiquetas y nos quedamos seres humanos y tenemos 30 derechos fin y todo ser humano necesita ser un asado querido y todo ser humano hace tuvimos una niña de esas grandes este verano y cuando terminamos se va y se van y ¿por qué no puede quedarse el año entero? es que tiene papá y hermanas allí su papá y hermana porque está mucho peor seguramente porque si su papá está allí es que todo el mundo tiene un papá y una mamá y tiene hermanos y hermanas aquí viene de turismo pero todos tenemos para hermanos judíos todos son judíos entonces vamos a la esencia y trabajemos el respeto somos seres humanos para todo el mundo y respetamos quitamos el ropa gente y la etiqueta que quiera tener verde o sea somos seres humanos y el respeto implica sí y sí luchar contra el odio hay que luchar contra el odio porque reza así porque luta que se pinaza porque yo tenía en mi instituto chavales jóvenes que me duele mucho le dije a uno no me sabe porque sorprendió lo que escribía y le dije hablamos de cuatro de la ESME y dice ¿por qué odias? ¿por qué ya odias que tienes 16 años? hablabas y me decía con los negros un puto negros un examen y le dije ¿por qué odias? ya odias tanto vivido en tu vida que ya odias hay que evitarlo porque eso nos lleva a cataclismo y la vivencia es dolor la vivencia es dolor física moral es dolor pues yo me voy a poner un poco de aguardo del diablo porque es muy difícil hablar así cuando estamos aquí sentados imagínate una bomba ha matado a toda tu familia y dices eso creo que hago yo claro yo creo que sabes que no soy una persona ha ido bien ni nada pero que hay que ponerse también un poco en el atiende loco pues imagínate que delante de ti te entrocan matan a tu hijo te entrocan a tu madre es que es muy difícil decir te amo yo te amo porque no me acuerdo no te doy nada hay que saber es como lo vamos a hacer porque yo estoy contigo pero como se ha tenido pues intentando evitar que de mañana alguien ponga una bomba y te maté tu hijo poco a poco claro que es fácil el país no es un pelo es un pelo es un pelo pero es un pelo pero aquí hay muchas cosas es que esto ya no es esto pero lo que ha dicho esto que está ocurriendo esto lleva años aquí y y y y igual vamos a cambiar las zonas cada vez cada vez peor el conflicto porque cada vez hay más intereses económicos que el petróleo que no sé qué no solamente la red claro claro que no es lo que ha dicho claro que no es lo que ha dicho claro que no es lo que ha dicho que no es lo que ha dicho una actriz de esa manera influir intenta influir en mi pequeño mundo y poner mi granito de arena para construir un mundo mejor porque toda piedra hace pared es que yo soy de por eso no, no pero ya que no lo de por eso 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 es que hay que trobar el día hay que trabajar hay que hablar un lenguaje o lo de por eso hay que no eso lo de por eso estamos vendidos hay que ser consciente de que no hay que luchar por la paz hay que hacer la guerra a la guerra eso no es ¿te da por hecho de que los niños quieran a la guerra pero ¿cómo lo hacemos? pues por respeto o sea siempre entiendo lo que quiere sí y eso también lo que quiere claro es muy difícil mantenerse en pie a mí me ha costado venir porque se llama agosto en el sur en mi casa claro además sexual yo no lo de por la por de la necesidad porque se puede cuando haya manifestación de aire quiero decir yo me hago todas esas dificultades a la feña María no sé pero entiendo lo difícil que es mantener la yo a pesar de mi impotencia de mi negatividad y de todo acudo a las cosas a pesar de todo eso sin ninguna esperando de que sirva para algo pero digo a ver si me sirve a mí por lo menos para estar un poco más un poco más cuando cuando Kati dice lo de la bomba y mata lo que dice es evitar que de mañana alguien ponga una bomba y eso es y nunca lo vamos a ver porque esto es lindo evitarlo y esto es original una cantidad de terrorismo asombrosa para mí o te mata a tu hermano o es un odio que te embola y te va aquí o allá y allí te revienta y mata a él eso no lo va a matar pero eso no lo va a hacer porque está en un culo y ya va a haber terrorismo a punta para pero tampoco tampoco porque en España no hemos vivido el terrorismo perdón no, que hemos vivido el terrorismo de ETA y tampoco hay no, no, pero esto no, pero esto es como muchos niños muchos hermanos esperemos que no por eso también mata los niños así que jamás que yo te amo sé si puedes amar o fue un arco preparado para poder arrasar bueno eso sí Pachi no, no, que sabe yo creo que creo que lleva razón que si no estaba preparado ah bueno yo creo que hay que olvidar perdón Pachi hago una reflexión y luego te hago una pregunta muy breve bueno, la pregunta la lista de la preparada o no si alguien la sabe o no pero no la reflexión que yo creo que es muy peligroso que la lógica militarista la tenemos tan dentro que parece que es lo que estamos si quieres la paz prepara la guerra o que hemos defendido mucho tiempo si quieres la paz no prepara la guerra busca una transformación de los conflictos cuando vino la invasión de Ucrania por Rusia parece que estábamos muy en contra de Rusia pero había que armar a Ucrania y a lo mejor lo que había que hacer era un proceso de vestir y no se planteó y ahora en esta invasión como llamar el conflicto es eterno yo he vivido un romanticismo mucha gente a favor del Polar porque eso o de Hamas son los defensores de un movimiento cuando han sido militares y no matar a gente igual que Israel ha decidido matar a gente entonces la lógica militar nos tiene tan yo diría tan oprimidos que en el fondo parece que la respuesta siempre tiene que ser la misma para que ganen los que comencen con armas y son los únicos que ganan y sin embargo yo por ejemplo estoy un poco al tanto de esto me sé el nombre de Hamas de Polar pero no me sé el nombre de la asociación de Israel y palestinos que son de sectores y sectores de conciencia y el nombre de las mujeres que allí israelitas y palestinas entienden que sus hijos no tienen que ir a la guerra y no lo hemos oído o sea lo investigues a tope yo no es el nombre conozco que existe pero me sé que jamás mata o deja de matar como se llama el hijo de la de la junta o tal entonces esa conciencia militarista la tenemos tan metida que se nos olvida no sé si aquí nombran a cambio que hay otra manera de resolver los conflictos hay que transformarlo de otra manera porque esta lógica solo genera como es que habla genera más terrorismo genera más violencia hay una manera distinta que puede ser más costosa también pero que esta no sirve yo lo tengo segurísimo por lo tanto si no manda el cimo bélico yo lo mandaría fuera y me gustaría una etapa de otro tipo de resolver este tipo de desgraciadamente guerra y conflictos de interés y por eso la reflexión la pregunta por qué si lo sabes por qué Israel participa en Eurovisión y y y y el Macaibri el que la vi juega en la Eurovisión lo digo que son cosas que se pueden hacer una parte de mejorar o que juegan 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 y no no cuando se comenta de guerra hay que combatir estas cosas no si seguimos combatiendo cosas trabajar con todas esas cosas y trabajar a veces es no evitar que tiren la bomba si no no enseñan a hacer bomba esa es la primera esa por un lado y luego por otra cuando se dice hay que mirar la historia también hacia detrás y ver que igual no es la primera vez que hay un conflicto por cosas por intereses económicos y por tal y han sido capaces en otros momentos con grandes líderes que a lo mejor nacen viendo estas cosas hay gente que le gusta y hay gente que no y ahí también dentro de lo malo también nacen grandes líderes que salen luego y que son capaces de arreglar situaciones como se han arreglado durante toda la historia de la civilización entonces eso también siempre hay que tenerlo en cuenta que no siempre salen estas cosas estas cosas vienen mal pero llega un momento que esto también hace que salga gente en contra de esto y se forme gente como se han formado grandes pacifistas y la resta entonces también hay que creer en eso y hay que trabajar en nuestro pequeño mundo para eso que no hay falta y por supuesto pero si no hubiera más gente buena que no hay tantos y que no haya una dosis de ingenuidad claro que sí claro que sí que lo asumimos pero es que esto de la guerra ya sabemos que va ya sabemos que va así que lo sabemos ya está claro la que sea sabemos que va o sea, todos los muertes y luego reconstrucciones ya las hemos visto y lo que dice Pachi lo que dice lo que dice es que lo que pasa es que nos hemos normalizado como normal a todos países de empresas pero que era bueno, para que estos cabrones de parte lo que vemos como normal pero claro vamos a lo que antes llegamos al momento de la bomba pues estamos pillando la bomba te enciende pero hay que evitar que alguien hay que evitar que la gente de ETA en su momento pusieron la bomba en el hipercol lo que lo han puesto pues te cargan un tipo de tándar pues normal pero hay que evitarlo como eso se ve si no lo ve nunca pero como eso hay que luchar hay que luchar esforzarlo por la bomba a ver qué pasa a poco sale más pero vamos a intentarlo porque esto ya lo sabemos esta película ya la hemos visto y el dolor es terrible un solo niño donde esté que esté herido con una mentalla eso significa que esa película está mal hecha la que sea hay que evitarlo porque si no pito a uno es un modo de pasarlo ánimo para José y María José ánimo vale una cosita antes de que nos vayamos el día 20 de enero se va a hacer una manifestación o comunicación en Villena dentro del marco de una serie de manifestaciones que se va a hacer en el ámbito estatal entonces la plataforma Villena por la Palma va a organizarla en esa conferencia para simplemente decidir el lugar o participar con las acciones de la plataforma aquí tenemos una hoja para mantenernos en contacto también podéis hacer algún asunto más donativo para apoyar las acciones la publicidad y las actuaciones de la propia plataforma y bueno y nos vemos por redes sociales vale nos podéis buscar de la plataforma de Villena por la Paz y nada romper el título de la violencia venga nos vemos gracias que hemos hecho el día de ser del terreno Amén.